Adelante Andalucía celebraba anoche sus dos escaños en el Parlamento Andaluz como una victoria tras su expulsión del grupo del que formaban parte la anterior legislatura con 17 parlamentarios en inicio, que después se quedaron en seis. Teresa Rodríguez destacó los resultados conseguidos que le garantizan su entrada en el grupo mixto con satisfacción y humildad, según insistió, y la opción de poder representar en la Cámara Andaluzal del andalucismo del siglo XXI sin depender de ningún partido a nivel nacional. Tener un nuevo espacio andalucista del siglo XXI en Andalucía, no nueva izquierda, andalucista que quiere que esta tierra sea también soberana, que quiere que esta tierra tenga también voz propia, como ya tienen otros territorios como Cataluña, Euskadi y Galicia, pero también otros muchos más que han decidido poner sobre la mesa sus legítimas reivindicaciones. Nosotros también hemos hecho zarpar un barco, hemos hecho germinar una semilla de ese proyecto netamente andaluz. Somos la única fuerza con representación parlamentaria cuyos escaños no cotizan en ninguna sede de Madrid. La candidata de adelante a Andalucía mostró además su satisfacción por el otro objetivo conseguido, el freno a la entrada de Vox en el Gobierno de la Junta de Andalucía. Hemos pinchado el globo de la extrema derecha y eso para nosotros es una satisfacción, una tranquilidad y una reconciliación también con nuestra tierra y con nuestro pueblo que ha tenido la dignidad suficiente como para pararle los pies a esta gente. Vox ha pegado un macarenazo pero en la frente. El ambiente festivo presidió la noche electoral en la recientemente estrenada sede de Adelante Andalucía en la capital gaditana.